Hola, buenas tardes. Bienvenidos a el módulo 1 de teoría de la computabilidad, segunda parte. En esta segunda parte vamos a continuar avanzando sobre los conceptos que ya hemos introducido referidos a lenguajes regulares. En particular, recordemos que nos habíamos detenido en el análisis entre lo que involucraba determinismo y no determinismo en computación. Mencionamos en la última parte de la primera sección de este módulo que los autómatas finitos podían tener versiones deterministas y no deterministas y podía demostrarse que ambas versiones eran equivalentes. Y destacamos también el hecho de que el determinismo y no determinismo eran conceptos sumamente importantes en ciencia y en la computación dado que en muchos formalismos están asociados a obtener mayor poder de cómputo, cosa que no es el caso en la situación de los autómatas finitos. Es decir, el no determinismo no me incrementa el poder de cómputo del cual yo expongo. Vamos a analizar, a recordar brevemente un concepto que no vamos a volver a utilizar explícitamente en la asignatura de teoría de la computabilidad, pero lo hemos introducido en lenguajes formales y autómatas, que son las expresiones regulares. Entonces, para describir un cierto lenguaje, yo tengo distintas alternativas, distintos tipos de descripciones. La descripción conjuntista de un lenguaje, entendiendo un lenguaje como un conjunto de cadenas, es decir, el concepto que introdujimos anteriormente de sigma estrella, que captura el conjunto de todas las cadenas posibles, me permite identificar un lenguaje como un subconjunto distinguido de todas esas cadenas posibles. Hay otra descripción, que es la descripción procedimental de lo que es un lenguaje. En ese caso, lo que estoy haciendo es uso de un autómata finito para ver qué cadenas son aceptadas y qué cadenas son rechazadas. El conjunto de cadenas aceptadas por el autómata va a corresponder a las cadenas del lenguaje. Y finalmente, hay otro tipo de descripción, que es la descripción algebraica de un lenguaje, que se da a través de lo que se denomina expresiones regulares. Sería ideal que existiera un procedimiento para obtener la representación algebraica a partir de un autómata finito. Ese es un tema que se ha estudiado en detalle en el lenguaje formales automata, que no vamos a recapitular acá, sino que simplemente vamos a recordar muy brevemente en qué consistían las expresiones regulares y cuál era su utilidad. Los lenguajes regulares son justamente aquellos que podemos expresar a través de las denominadas expresiones regulares. Lenguajes regulares, entonces, son todos aquellos lenguajes representables por una expresión regular. Tenemos dentro de esta definición una función L que me mapea desde un cierto dominio al conjunto sigma estrella, tal que si alfa es una expresión regular, L de alfa es el lenguaje representado por alfa. Entonces, esta función que tenemos acá, lo que me está haciendo es traducir una cierta expresión que está en este dominio A a un conjunto de cadenas en el conjunto sigma estrella. La definición de expresiones regulares, básicamente tenía casos particulares que eran el de lambda y el del conjunto vacío. Para cada simbolito de mi conjunto sigma, L de A, se mapeaba en la imagen con el conjunto formado por el símbolo A. Y si yo tenía alfa y beta expresiones regulares, el lenguaje asociado a la concatenación de alfa con la de beta era el correspondiente, fíjense que aquí hay una definición recursiva, del lenguaje asociado a la subexpresión alfa, concatenado con el lenguaje asociado a la subexpresión beta. Si alfa y beta eran expresiones regulares, el lenguaje asociado a la expresión regular alfa o beta, denotado con el signo más, correspondía al lenguaje asociado a la subexpresión alfa unido al lenguaje asociado a la subexpresión beta. Y por último, si alfa es una expresión regular, entonces el lenguaje asociado a alfa estrella de Klin es igual al resultado de considerar el lenguaje asociado a alfa y aplicar el operador de estrella de Klin sobre ese resultado. Entonces la pregunta natural que surge es, bueno, ¿qué relación hay entre los lenguajes regulares y los automata finitos? Los lenguajes regulares no se interesan porque son exactamente los lenguajes que reconoce un automata finito. Y esta correspondencia es establecida por Klin en un teorema que justamente vincula qué lenguaje yo puedo describir con una expresión regular y qué lenguajes puedo capturar a través de un automata finito. Esta descripción gráfica que tenemos acá nos sintetiza este resultado que ya conocemos de lenguajes formales y autómatas. Si aquí tenemos el conjunto de todos los lenguajes posibles que podemos expresar utilizando la formalización que introdujimos antes, los autómatas finitos capturan un subconjunto de esos lenguajes. Que coinciden con el conjunto capturado también a partir de expresiones regulares. Es decir que los lenguajes regulares son un subconjunto de todos los lenguajes posibles, tales que para cualquier lenguaje regular hay un automata finito que lo reconoce y para cualquier lenguaje regular hay una expresión regular que lo representa. Entonces tenemos esta equivalencia, esta situación dada o demostrada a partir de un resultado de Klin. Entonces el teorema de Klin me establece que un lenguaje L definido por una expresión regular también lo puedo expresar mediante un automata finito. Para sintetizar algunos de los conceptos que vimos en lenguajes formales y autómatas referidos a automata finitos, pensémos que habíamos hablado de autómatas finitos deterministas. Yo sabía exactamente, cada vez que tenía un nodo y un arco que salía de un determinado nodo, hacia donde iba con un cierto ciclo. Para cualquier automata finita determinista M, yo podía encontrar su versión minimal. Aquella versión que no podía reducirse más. Había un algoritmo que me permitía pasar a un automata finito minimal, asociado a cualquier automata. Y resulta ser que yo podía armar un automata finito no determinista utilizando lambda transiciones. Llamémoslo M'. Entonces tenemos un lema que me dice, bueno, si te dan un automata finito M' no determinista, lo podés pasar a un automata no determinista que no tiene lambda transiciones. Y también se podía demostrar que cualquier automata finito no determinista lo iba a poder representar en una versión equivalente determinista. En otras palabras, tener no determinismo no me extiende el poder expresivo de los autómatas finitos. Tenemos por último las expresiones regulares, que las tenemos representadas aquí. Y estamos viendo, bueno, bueno, cuál es la relación que existe entre estos conceptos que vimos antes y las expresiones regulares. Sabemos que aquí hay una equivalencia entre estos elementos, porque para cualquier automata finito que yo tenga voy a poder encontrar una expresión regular. Y por el teorema de Kling, también, dado una expresión regular, voy a poder fabricar un automata finito no determinista equivalente. Las expresiones regulares se van a corresponder a los denominados lenguajes regulares que van a coincidir justamente con lo que capturan los automatas finitos deterministas. Lo que estamos viendo acá, entonces, es una especie de resumen muy breve de los conceptos vinculados a autómatas finitos que presentamos en la asignatura de lenguajes formales y autómatas. Hay ciertas propiedades denominadas de clausura, asociadas a los lenguajes que pueden expresarse a través de autómatas finitos. Y esas propiedades de clausura son importantes por las razones que mencionamos acá. Me dan herramientas para construir y poder simular automata finitos. Me esclarecen de alguna manera cuál es el vínculo que existe entre un automata finito y una expresión regular. Me muestran que los lenguajes regulares son estables. Es decir, yo puedo aplicar ciertas operaciones y seguir obteniendo, a partir de esas operaciones, como resultado, lenguajes regulares. Me ayudan muchas veces a identificar el tipo de un lenguaje. Podemos utilizarlas en demostraciones, esas propiedades. Y me simplifican la demostración de diferentes resultados teóricos. O sea que las propiedades que tenemos asociadas a los lenguajes regulares y a otros lenguajes que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, van a ser de suma utilidad para algunos elementos como los que aparecen aquí. Entonces, ¿a qué nos referimos con la clausura bajo una operación? La idea de clausura puede expresarse de una manera sencilla, en términos conjuntistas, o haciendo una analogía con los conjuntos de números enteros y números naturales, como se muestra acá. Yo aquí tengo en esta transparencia los números naturales 3, 4, 7 y 11. Yo puedo ver el número 4 y la operación de suma realizada con el número 7. Me da un resultado que es 11, que es justamente un número que también encuentro en este conjunto. Entonces, yo lo que puedo decir es que si tomo dos números naturales cualesquiera de este conjunto que tengo aquí, lo que voy a obtener como resultado es otro natural que también pertenece al conjunto. O sea que en otras palabras, o en términos más técnicos de la matemática, la suma va a ser cerrada en los naturales, pero la resta no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que yo realice la resta entre dos números naturales, 7 menos 4, me va a dar un número natural perteneciente al conjunto, pero 4 menos 7 me va a dar un resultado negativo, que no pertenece al conjunto de los naturales, sino que la respuesta la voy a encontrar en los enteros. ¿Qué va a suceder con los autómatas finitos que hemos visto en lenguajes formales y autómatas? Yo tengo el conjunto de todos los autómatas finitos posibles y entonces me puedo plantear querer fabricar nuevos autómatas que reconozcan, por ejemplo, el lenguaje unión asociado al lenguaje de M0 con el lenguaje de M1. Entonces, lo que voy a encontrar es que cada vez que realizo la operación de unión entre los lenguajes vinculados a un autómatas M0 y M1, el lenguaje resultante también lo voy a poder capturar con un autómatas finito. Técnicamente, ¿cómo voy a expresar esto? La unión de autómatas es cerrada en el conjunto de todos los autómatas finitos posibles. En síntesis, un resultado que se presentó en la materia, lenguajes formales y autómatas, es que la clase de lenguajes aceptados por un autómatas finitos va a ser cerrada bajo distintas operaciones matemáticas, tales como la unión, la concatenación, el complemento, la intersección y la estrella de club. Hay otras propiedades, y no vamos a entrar en detalles particulares de ellas, las que hemos presentado en la asignatura pasada, en lenguajes formales y autómatas, que me indican que los lenguajes regulares son cerrados, además, bajo otras operaciones. La diferencia, la reflexión, homomorfismos y homomorfismos inversos. Recordemos brevemente que los homomorfismos, que los vamos a volver a retomar en esta asignatura, me permitían sustituir símbolos por cadenas. Vamos a ver una versión más generalizada de esta noción de homomorfismo cuando trabajemos con un tipo particular de lenguaje, llamados lenguajes libres de contexto, más adelante en esta materia. Pero bueno, aquí sintetizamos entonces cuáles son las propiedades que tenemos en el caso de autómatas finitos. Nos queda un último concepto vinculado a lenguajes formales y autómatas, que es importante recordar, que tiene que ver con la noción de gramáticas, o lo que se conoce desde un punto de vista técnico con el nombre de gramáticas estructuradas por frases, que vamos a brillar como G-E-F. Una gramática estructurada por frases yo la definí a partir de una cuádrupla, una cuádrupla donde tengo estos elementos que están acá, un conjunto finito de no terminales, un conjunto finito de terminales, un símbolo inicial o de arranque, y un conjunto finito de reglas de producción. Las reglas de producción las podemos pensar como reglas de canje, que me permiten reemplazar un cierto elemento alfa por otro elemento beta. También se las llaman reglas de reescritura y me permiten generar cadenas o palabras, trabajando con la aplicación de dichas reglas. En toda gramática estructurada por frases yo lo que voy a asumir es que el conjunto de terminales es un conjunto no vacío y que no tiene elementos en común el conjunto de terminales con el de no terminales. Va a haber una regla de producción especial que es de alfa derivo lambda, que se conoce como regla de borrado. Lo que me está diciendo esta regla es cualquier subcadena, o cualquier cadena, perdón, que tenga la secuencia indicada en este símbolo alfa, la voy a poder reemplazar por una cadena vacía. La vamos a llamar regla de borrado. Para refrescar el concepto de gramática, pensemos, por ejemplo, una gramática G con sus cuatro componentes, donde los no terminales es únicamente un conjunto que tiene un elemento S, un conjunto de terminales que es el cero y el uno, y las reglas de producción son estas dos. De S derivo cero seguido de S, de S derivo uno. ¿Qué me está indicando esta gramática? ¿Cuál es el lenguaje que genera esta gramática? Bueno, esa va a ser una pregunta típica que va a aparecer en todas las gramáticas cuando trabajemos con eso. Dada una gramática, saber cuál es el lenguaje que genero a partir de ahí. Entonces aparece asociado a este concepto la noción de derivación vinculada a una gramática. La idea es muy intuitiva y sencilla de aplicar y vamos a ver que gradualmente en esta asignatura vamos a estudiar gramáticas más complejas que las que se conocen como gramáticas regulares. Un lenguaje es un conjunto de cadenas, entonces yo lo que puedo ver es cuáles son las cadenas que puedo producir respetando las reglas de esta gramática. Lo que voy a hacer para utilizar una gramática es comenzar por el símbolo S, que es el símbolo de arranque. Entonces yo podría utilizar el símbolo S como símbolo de arranque y usar la segunda regla para decir de S derivo 1, con lo cual obtengo una cadena formada por el dígito 1. Podría optar por aplicar esta regla que está acá para tratar de armar otra derivación y decir de S puedo derivar el 0 seguido de otra letra S. Es una regla que tiene un formato de tipo recursivo porque a la S la estoy reemplazando por 0 seguida de S. Entonces lo que derivo es una cadena intermedia que no es una cadena de un lenguaje. ¿Por qué? Porque las cadenas que voy a considerar como parte de mi lenguaje tienen que estar formadas solamente por símbolos terminales. Y aquí tengo 0 seguido de un uno terminal llamado S. Puedo aplicar luego la regla que me dice de S derivo 1 y reemplazar esta S que está acá por un número 1. Con lo cual la cadena final derivada va a ser 0 seguido de 1. Cuando yo en mi derivación tengo todos los símbolos terminales doy por finalizada la derivación y esta es la cadena que estoy pudiendo derivar. Si repetimos este proceso lo que podemos observar es que aplicando dos veces esta regla y una tercera vez la regla que me dice de S derivo 1 lo que obtengo es la cadena 0, 0, 1. Y me puedo dar cuenta rápidamente de que en realidad esta regla que está acá la podría repetir tantas veces como quisiera derivando tantos ceros como quisiera y en algún momento derivar un 1 con lo cual se finaliza la derivación. Infinitivamente entonces vemos que el lenguaje resultante de este proceso es 0 estrella una secuencia de 0 o más veces en dígito 0 seguido de una única aparición del dígito 1. Cada paso de los anteriores que hemos visto se llama derivación. Dada una gramática G dos cadenas alfa 1 y alfa 2 dos van a estar relacionadas a través de una derivación si existen reglas de producción que me permitan describir una parte de alfa 1 en otra parte de alfa 2. Para decirlo en otras palabras vamos a hablar de derivación directa cuando yo aplicando un solo paso puedo obtener la cadena que estoy buscando utilizando mi gramática. Y la derivación más general a partir de uno o más pasos la voy a anotar muchas veces indicando utilizo una cierta gramática G y el signo más que me indica en uno o más pasos llego a derivar una cierta cadena. Entonces dado una gramática G si miramos aquí mu y phi que son secuencias de terminales y no terminados mezclados yo voy a decir que mu alfa phi deriva directamente a mu beta phi usando la gramática G y lo voy a escribir de esta manera si existe una regla de producción que justamente me permite reemplazar la partecita llamada alfa por la partecita llamada beta. Tanto mu como phi quedan sin ser tocadas sin ser afectadas. Si consideramos nuevamente la gramática que vimos antes algunas derivaciones que yo puedo obtener en un solo paso son de S derivar 0 seguido de S de 0 S derivar 0 0 S o de 0 0 S derivar 0 0 1. Entonces fíjense que a partir de esa noción de derivación que presentamos antes de las dos cadenas alfa y beta yo voy a decir que alfa deriva a beta según la gramática G y lo voy a anotar de alfa llego a beta a través de G en uno o más pasos si beta puedo obtenerlo a partir de una aplicación de varios pasos intermedios tal que comienzo con alfa aplico una regla de producción y derivo gama 1 si de gama 1 derivo gama 2 y así siguiendo hasta que en algún momento derivo 8. ¿A qué introduzco esta noción de derivación? Porque justamente utilizando esta noción y la noción de gramática yo puedo decir que el lenguaje asociado a la gramática es el conjunto de todas las cadenas formadas por 0 o más terminales tales que arrancando del símbolo inicial en uno o más pasos yo obtengo esta cadena W y ese va a ser el lenguaje general por la gramática tenemos por ejemplo la gramática ejemplo que vimos antes y a partir de ella podemos ver que algunas de las cadenas que se derivan en uno o más pasos son estas que están aquí y en general lo que va a resultar justamente es el lenguaje asociado a la expresión regular 0 estrella 1 es decir la cadena 1 0 1 doble 0 1 triple 0 1 y así siguiendo van a ser las diferentes cadenas que constituyen el lenguaje vinculado a la gramática todas las gramáticas tienen cuatro componentes y eso es algo que aprendimos en lenguajes formales y autómatos los cuatro componentes se denominan no terminales terminales símbolo de arranque o inicial y reglas de producción cuando nos ponemos a mirar qué tipo de formato tienen estas reglas es que encontramos a una clasificación posible de las gramáticas a las gramáticas las vamos a clasificar en general según el tipo de regla de producción que tiene y uno empieza con reglas de producción que son restrictivas que son las que hemos estudiado en lenguajes formales y autómatas y gradualmente uno las empieza a flexibilizar viendo cuál es el poder expresivo que resulta de esa flexibilización entonces entre los años 50 y 60 del siglo pasado el lingüista norteamericano Noam Chomsky desarrolló una clasificación de las gramáticas con la intención de entender cómo funcionaban los lenguajes usados por los seres humanos y la clasificación de Chomsky básicamente es lo que se denomina la jerarquía de Chomsky establece que hay gramáticas de tipo 3 conocidas como gramáticas regulares de tipo 2 conocidas como gramáticas libres de contexto de tipo 1 que son las sensibles al contexto y de tipo 0 que son las gramáticas estructuradas por clases en general en cada caso tenemos distintas restricciones y a medida que vamos flexibilizando las restricciones tenemos conjuntos que son cada vez mayores y que contienen en los conjuntos anteriores cuando hablamos de clases de lenguajes una gramática regular va a ser una gramática donde tengo los 4 componentes que ya conocemos el conjunto de no terminales es un conjunto finito de símbolos el conjunto de terminales es un conjunto finito de símbolos terminales hay un símbolo de arranque hay un conjunto de reglas de producción que tienen la salvedad de que tiene un cierto formato específico el lado izquierdo alfa es un único símbolo no terminal mientras que el lado derecho beta va a ser un único terminal o bien un terminal concatenado con un no terminal es decir vamos a tener o bien este formato o bien este formato que aparece acá terminal seguido de no terminal este formato que aparece acá podemos tenerlo en una versión que se denomina recursiva derecha o recursiva izquierda es válido tener terminales seguido de no terminal o bien no terminal seguido de no terminal pero si usamos una de las notaciones para gramáticas regulares tenemos que ser constantes en todas las reglas de producción todas las reglas tienen que ser recursivas a derecha o bien todas recursivas a izquierda no tenemos que mezclar ambos tipos de recursión vamos a mencionar un pequeño ejemplo también un poco para refrescar o recordar que tipo de cosas capturábamos con gramáticas regulares imaginemos que yo quiero representar cadenas que son secuencias de A y B tales que empiezan con A tenemos la letra A y después lo que tenemos es cero más veces letras A o B si yo quiero representar esto con una gramática con su símbolo de arranque sus no terminales sub terminales su conjunto de reglas de producción puedo recurrir a un formato como este que lo presentamos prearmado en lugar de hacerlo paso a paso pero básicamente fíjense que es lo que estamos haciendo yo voy a indicar que desde el símbolo inicial puedo derivar directamente la letra A porque la letra A por su zona es una de las cadenas que yo quiero obtener puede haber cero veces la aparición de A o B por lo tanto esta cadena la quiero tener por otro lado de S puedo derivar A seguido de B con lo cual estoy diciendo al lado de la A va a aparecer una secuencia de cero más símbolos que va a surgir a partir de lo que yo pueda derivar usando el no terminal B y el no terminal B que me está diciendo en estas dos reglas que puedo hacer aparecer A o B indistintamente y cada vez que haga un reemplazo voy a hacer aparecer al no terminal B voy a reemplazar perdón al no terminal B por una B chiquita por un terminal y voy a volver a hacer aparecer recursivamente el no terminal B con lo cual esto lo voy a poder repetir varias veces tantas como se quiera para cortar esa recursión en algún momento a la B grande la reemplazo por una A chiquita o a la B grande la reemplazo por una B chiquita si quiero ver por ejemplo si esta cadena pertenece al lenguaje asociado a esta gramática que debería serlo si miramos el formato que tienes una A seguida de 0 más veces letras A y B lo que podemos ver es que de S yo puedo derivar A chiquita seguida de B usando la segunda regla de esta secuencia de terminales y no terminales puedo aplicar la tercera regla que me dice reemplazo esta B por una B chiquita seguida de B y así sucesivamente puedo llegar a obtener la cadena que tenemos aquí utilizando diferentes reglas del conjunto de reglas de producción por lo tanto como S en uno o más pasos me está derivando de esta cadena que está acá yo puedo asegurar que la cadena en cuestión pertenece al lenguaje asociado a la gramática mencionamos aquí simplemente otra gramática regular para capturar un caso más complejo no vamos a entrar en detalles técnicos porque esto es algo que vimos en lenguajes formales autómatas yo aquí lo que estoy expresando en estas expresiones regulares tengo cero más veces asobes seguida por una secuencia de tres letras vez consecutivas seguida por una secuencia de cero o más veces asobes en ese caso cuando diseñen mi gramática mis reglas de producción voy a necesitar capturar el hecho de que hay tres letras vez consecutivas que están indicadas en estas reglas que aparecen acá necesariamente yo tengo que poder en algún momento derivar una b chiquita seguida de otra b chiquita seguida de otra b chiquita que eventualmente esa última b chiquita va a permitir la derivación de estas as o b que aparecen acá que es lo que derivo a partir del no terminal t sub 3 es decir si repasamos lo que vimos en lenguajes formales autómatos vamos a ver que lo que adquirimos fue la competencia de poder armar diferentes gramáticas para capturar distintos tipos de expresiones regulares ese conocimiento lo vamos a volver a utilizar lo vamos a tener que refrescar para poder entender gramáticas más complejas que vamos a abordar en esta materia o sea que de manera análoga yo acá puedo hacer la secuencia de derivación que se inicia en el símbolo S y me termina derivando esta secuencia que está acá para determinar justamente que esa secuencia pertenece al lenguaje asociado de la gramática F o sea que aquí lo que estamos haciendo es mostrando simplemente algunos ejemplos y para terminar un ejemplo adicional que puedo presentar es justamente una gramática regular que me reconoce un identificador de Pascal cualquiera asumiendo que puede tener cualquier longitud fíjense que en este caso utilizamos la notación denominada de Bakus Naur que me permite justamente decir desde el símbolo inicial S que aquí en realidad debería ser S sub 0 hay un error salto un sub índice desde S sub 0 yo puedo derivar letras que son identificadores válidos de Pascal o bien puedo derivar cualquiera de las letras minúsculas o mayúsculas seguidas de S sub 1 y S sub 1 se va a poder corresponder a reemplazos por nuevas letras seguidas de S sub 1 o a reemplazos por dígitos seguidas de S sub 1 y en algún momento para cortar esa recursión a S sub 1 lo voy a reemplazar o por un dígito o por alguna letra se puede demostrar que este conjunto de reglas regulares que estoy teniendo acá me permite derivar un identificador cualquiera de Pascal asumiendo que la longitud del identificador puede ser un valor natural cualquiera técnicamente en Pascal en general los compiladores imponen restricciones sobre las multitudes estadounidenses si veamos un resultado que aprendimos el cuatrimestre pasado vinculado a la relación entre gramáticas regulares y automata finitos si alineamos la gramática regular entonces yo puedo asegurar que el lenguaje LG generado por la gramática regular implica que existe un automata finito N tal que el lenguaje de ese automata N es igual al lenguaje asociado a la gramática G pero no solo eso este resultado también vale en el sentido inverso hay una doble implicación para todo lenguaje una gramática G va a haber un automata y para todo automata voy a tener una gramática con un lenguaje equivalente este teorema está estableciendo una equivalencia entre ambos formalismos y de hecho si pensamos que entre los automata finitos y las expresiones regulares ya había una equivalencia esto nos lleva a una triple equivalencia los lenguajes regulares los podemos pensar como un subconjunto de todos los lenguajes posibles estamos hablando de una clase de lenguajes porque adentro de este círculo que está acá estamos pensando que estamos representando a todos los lenguajes regulares posibles las expresiones regulares equivalen justamente a todos los lenguajes regulares posibles para cualquier lenguaje regular hay una expresión regular y para cualquier expresión regular estoy representando un lenguaje regular ahora bien lo mismo sucede con las gramáticas toda gramática regular me representa un lenguaje regular y todo lenguaje regular tiene su gramática todo lenguaje regular tiene esa autómata y todo automata está representando un lenguaje regular lo que tenemos Entonces, a partir de esta situación, es que gramáticas, autómatas y expresiones regulares son equivalentes entre sí. Para cada uno de ellos yo puedo encontrar su representación alternativa. Ahora bien, cuando yo quiero realizar pruebas con lenguajes regulares, o pruebas sobre lenguajes en general, hay dos situaciones píclicas. Yo puedo buscar probar que un cierto lenguaje es regular. ¿Por qué me puede servir esto? Porque justamente sabiendo que un lenguaje es regular, volviendo a la transparencia anterior, al saber que un lenguaje es regular, yo tengo una artillería de elementos disponibles para poder atacar ese lenguaje. Sé qué tipo de máquinas puedo llegar a realizar, qué tipo de gramáticas, qué tipo de descripción algebraica voy a tener. Sé qué costo voy a pagar de alguna manera. Los autómatas finitos van a ser suficientes para capturar ese lenguaje regular. Pero puede suceder que me den un lenguaje que no sea regular. Con lo cual yo voy a tener que demostrar de alguna manera, para estar seguro, de que el lenguaje no es regular. No va a alcanzar con que yo pruebe a ser un autómata y no me saiga. Voy a tener que hacer diferentes pasos, que vamos a analizar en las transparencias que siguen, vinculadas a demostrar este resultado. Si un lenguaje es regular, yo sé estos hechos que están acá. Lo puedo especificar con una expresión regular, puedo asociar un autómata finito a él. Va a ser cerrado bajo distintas operaciones vinculadas a autómatas finitos y va a ser generable por una gramática regular. Podemos utilizar todos estos hechos de forma individual o combinada para demostrar que un cierto lenguaje es regular. Aquí presentamos un pequeño ejemplo que nos retrotrae a cosas que hemos visto en lenguajes formales y autómatas. Supónganse que yo tengo el conjunto sigma formado por A y B y tengo un lenguaje L que es el conjunto de todas las cadenas de los que estoy impar que contienen un número par de letras A. Y yo quiero demostrar que este lenguaje L es regular. Entonces, sabiendo que la intersección es cerrada para lenguajes regulares yo puedo pensar que, bueno, existe un lenguaje L1 formado por todas las cadenas de longitud impar que lo puedo definir con esta expresión regular que está acá. Está formado por letras A y B donde estoy indicando que aparece una letra A o B seguido de cero más veces una cantidad par de letra A o B seguida de A o B con lo cual genero todas las cadenas posibles de longitud impar las estoy expresando en esta expresión regular. Y a su vez, las cadenas con cantidad par de letras A las puedo reflejar en esta expresión regular. Por lo tanto, si yo tengo una expresión regular que captura cadenas de longitud impar y otra expresión regular que captura cadenas con cantidad par de letras A lo que puedo observar es que, intersectando L1 y L2 yo estoy resolviendo el problema que me piden en el enunciado que es obtener ese lenguaje L. Pero L sale de la intersección de los lenguajes asociados a dos expresiones regulares. Como la intersección es cerrada para los lenguajes regulares yo puedo asegurar que L va a ser necesariamente un lenguaje regular. Es decir, tengo un teorema que me garantiza que cuando aplico la intersección de dos lenguajes regulares el lenguaje resultado de esa intersección es un conjunto de cadenas que también va a ser un lenguaje regular. Un resultado importante es que todos los lenguajes finitos son regulares. Yo siempre puedo fabricar un automata finito para reconocer cualquier lenguaje que tenga un conjunto finito de cadenas. Por ejemplo, un lenguaje formado por cadenas de letras A A a la N con N menor a 3 va a ser un lenguaje regular. ¿Por qué? Porque la cantidad de cadenas posibles que yo puedo armar de la forma A a la N con N menor a 3 es finito. N puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Hay tres cadenas diferentes. Lo mismo vale para un lenguaje como este que está acá. Aquí tenemos A a la N, B a la N, con N menor que 100, con N menor que 50. Hay muchas maneras distintas de armar secuencias de A y B utilizando entre 0 y 99 letras A, entre 0 y 49 letras B. Pero el conjunto resultante de mirar esta expresión que tengo aquí es un conjunto finito. Es una cantidad finita de cadenas. Por lo tanto, el lenguaje va a ser regular. También existen lenguajes regulares que no son finitos. Es decir, tenemos lenguajes regulares como A estrella de Kling formado por todas las cadenas formadas por letras A que es un lenguaje infinito. Pero es justamente un lenguaje regular. Lo capturo con la estrella de Kling. Pero lo que es interesante remarcar y es el resultado que nos va a llevar al primer tema que vamos a introducir en esta asignatura es que no todos los lenguajes infinitos son regulares. Tenemos aquí, por ejemplo, A estrella de estrella es estrella. Es decir, tenemos una cantidad de A, de B y de C es arbitraria. Es un lenguaje que es regular y es infinito. Lo puedo representar con una expresión regular. Pero lenguajes aparentemente sencillos como A a la N, de A a la N para cualquier cantidad de As y de Bs donde la cantidad de As y de Bs tiene que ser igual es un lenguaje infinito. La pregunta que me puedo hacer es ¿este lenguaje, A a la N, de A a la N ¿será un lenguaje regular? Vamos a ver que la respuesta es que no. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a la conclusión de que este lenguaje no es regular? Si yo tengo un lenguaje infinito y quiero probar que el lenguaje es regular puedo buscar una gramática encontrar la gramática que lo genera con lo cual resuelvo el problema puedo encontrar un automata finito que lo reconoce puedo encontrar una expresión regular que reconoce, describe la forma de las cadenas de ese lenguaje o puedo usar las propiedades de clausura que conocimos que mencionamos antes la intersección, la unión son cerradas para regulares por lo tanto las aplico para demostrar que un cierto lenguaje es regular Ahora, que yo no encuentre estos elementos no me permite probar que el lenguaje no es regular ¿si? Y este es un concepto matemático interesante a destacar Yo puedo estar probando hacer un automata finito para un cierto lenguaje y no encontrarlo probar un día, dos días, una semana y no encontrarlo y eso no me permite a mí afirmar Ese lenguaje no es regular ¿si? Porque yo no haya encontrado el automata finito Que yo no haya encontrado como resolver algo no me permite decir esto no tiene solución ¿si? Acá hay una frase simplemente que hace la analogía con ese pensamiento Yo no puedo decir en Bahía Blanca no hay ninguna Ferrari ¿si? Porque yo no he visto ninguna hasta ahora porque puede ser que esa Ferrari esté oculta o esté en algún lugar donde yo no estuve Entonces que yo no haya visto la Ferrari no es una demostración de que la Ferrari no existe Análogamente que yo haya probado de muchas maneras ver si un lenguaje regular y no haya encontrado como armar un automata finito o una gramática regular o una expresión regular no significa que el lenguaje no sea robusto Entonces lo que vamos a ver es que hay una propiedad importante ¿si? que la vamos a introducir en el módulo siguiente que me permite demostrar que un lenguaje no es regular Es un teorema que se conoce como teorema de Pamping para lenguajes regulares que presenta ciertas condiciones ¿si? y que lo vamos a utilizar razonando para el absurdo para ver que un cierto lenguaje ¿si? puede demostrarse como lenguaje no regular El teorema lo puedo aplicar con distintos lenguajes vamos a ver en la práctica ejercicios asociados a esto pero en particular lo que vamos a enfatizar en otro video por separado es ¿cómo analizar el caso del lenguaje a la n y a la n y vamos a charlar también sobre cuáles son las condiciones y los enunciados que me establece este teorema ¿si? por ahora entonces terminamos acá y damos por cerrado la parte de repaso correspondiente a lo que es lenguajes formales y autómatos ¿si? que es lo que vimos en la materia anterior a esto en el próximo video analizaremos entonces que pasa con el teorema de Pamping ¿si? y como lo aplicamos muchas gracias y como lo aplicamos lo aplicamos